¡Suscríbete al canal! Hoy estamos con otro nuevo capítulo de la serie de desglose de equipos y bueno pues en esta ocasión vamos a desglosar a un equipo que nos pidió nuestro amigo y compañero Gon y bueno pues no es otro que el Benevento de Italia. Antes de comenzar pues bueno como siempre tener un pequeño una pequeña mención pues bueno a la gente que se ha suscrito al canal a la que estaba suscrita pues bueno darle desde aquí las gracias porque bueno gracias a ellos pues poquito a poco vamos creciendo y siendo pues más gente en el canal. Yo les invito a la gente que no esté suscrita pues bueno que le eche un vistazo al canal y que se suscriba porque bueno con vuestra ayuda pues así como digo iremos creciendo poquito a poco. Y también decirles que bueno no se olvide de activar la campanita que les proporciona YouTube para cuando suba un nuevo vídeo que les avise que si les gusta el vídeo o los vídeos que muestro en el canal pues bueno que siempre al verlos pues que dejen un like que eso siempre ayuda que lo compartan y que lo comenten pues cualquier cosa al respecto que vean. Cualquier posible duda o ayuda que me puedan dar pues siempre es bueno dejarlo en comentarios y bueno y también debajo de la descripción les dejaré el link del canal y de algunas otras cuestiones que creo que les pueda ser de gran utilidad. Y bueno pues ahora ya sí vamos a empezar un poquito a desglosar al Benevento y bueno pues como siempre empezamos en esta serie pues es viendo al manager o al perfil del manager que bueno aquí como siempre os digo lo podéis poner o plasmar a vuestra manera y a vuestro gusto tanto la foto como los atributos que pueda tener el manager en sí. Y luego bueno pues nos iríamos ya lo que sería el club el club en sí bueno pues este es el Benevento que juega este año en la en el calcio italiano en la serie A y bueno pues tiene una situación profesional el año de fundación fue en 1929 una reputación nacional de tres estrellas respecto a cinco y bueno una economía segura unos abonados que ascienden a 4.742 el valor estimado del club es 18 millones 94 mil euros no juega competiciones continentales leyendas Carmelo Imbraianni derbis no tiene ningún derbis eternos rivales sí que tiene el avellino por historia el nocerina por historia el crotone por competitividad y el bari por historia. Después pues bueno los empleados claves como siempre digo que siempre tiene que estar pues en primera posición o de los primeros el manager del club después está el capitán que es Fabio Luccioni el segundo capitán que de momento no hay ninguno si jugar es una partida con el Benevento pues lo tendréis que elegir vosotros. El jugador clave sin duda alguna Filip Juricic que bueno este jugador en un principio jugador si no recuerdo mal que era del Jerenberg o salió del Jerenberg pues daba que o podía dar de que iba a ser una un jugador con mucha proyección y mucho futuro y bueno pues ha ido un poquito de equipo en equipo y no ha acabado de encajar y bueno pues ahora mismo está en el Benevento italiano. Y luego la gran promesa pues es Brin Gianfi que es un ganés que bueno que posiblemente como ponen aquí puede ser una gran promesa para el club no pues bueno luego el estadio es el Santa Colomba de Benevento con una capacidad de 25.000 espectadores un terreno de hierba condición del estadio muy buena y el año de construcción fue en 1979. Después el palmarés del Benevento pues bueno tiene una liga pro Girone que la ganó en el 2016 la serie C2C italiana que esta la ganó en el 2008 una serie D grupo H italiana que esta la ganó en el 1994 serie D del grupo I italiano que la ganó en el 1991 serie C del sur B italiana que la ganó en la 1947 y después tiene una serie C y después tiene una serie C y después tiene una serie C Liga Centro Sur D italiana que la ganó en 1946 este equipo sería pues un buen reto y un difícil reto para mí pues el intentar cogerlo ahora donde está en la serie A e intentarlo mantener en esa categoría que es muy 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 difícil pero bueno sería como digo un gran reto. Luego las equipaciones pues bueno vemos que la primera equipación es de color azul con rayas rojas la segunda es en blanco con dos franjas arriba en color rojo y amarillo y la tercera roja con franjas más delgaditas pues la parte de arriba de la franja roja y la parte de abajo amarilla. Luego aquí como vemos pues bueno vemos que prácticamente ha estado muchísimo tiempo en la serie C bueno perdón en la serie B en la serie B no perdón que me equivoco ha estado muchísimo tiempo en la serie C como digo aquí estuvo fíjate y bueno pues prácticamente casi todo muchos años ha estado en la serie C y luego en la 2015-2016 subió a la serie B y bueno pues en la serie B ese año pues quedó el quinto y me supongo yo que que jugaría playoff para ascenso y subió y bueno pues como digo este año es el que tenemos que intentar pues que mantenerla en la categoría no luego nos vamos a instalaciones instalaciones por bueno vemos aquí las instalaciones corporativas instalaciones municipales adecuadas instalaciones de entrenamiento instalaciones de entrenamientos adecuadas instalaciones para análisis análisis de datos y bueno pues fíjense me acabo de dar cuenta ahora mismo que es la primer el primer equipo de todos los que llevo desglosando que pone que tiene buenas infraestructuras de análisis de datos o sea vamos a ver hemos desglosado muchísimos equipos pero muchísimos pues que te puedo decir que recuerde el celta de vigo el estrella roja el 20 creo que también el nante la sandoria bueno muchísimos equipos y ninguno 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 tenía buenas infraestructuras de análisis de datos siempre ponía adecuadas o normales buenas ninguno pues bueno el benevento que acaba de subir de la serie B como digo ya está mucho tiempo la serie C pues tiene buenas infraestructuras de análisis de datos o sea es un es un dato y valga la redundancia que hay que tener muy en cuenta porque es el primer equipo que veo con buenas infraestructuras de análisis de datos bueno seguimos instalaciones de juveniles instalaciones de juveniles adecuadas luego estadio de juveniles el Giron Ocone campo de entrenamiento el antistadio Carmelo Imbriani de Benevento la preparación de junior preparación de junior normal y contratación de juveniles política de fichaje de juveniles normal pues bueno aquí en un principio para ser el primer año que sube el Benevento a la serie A estaría bastante bastante bien las instalaciones lo que son las instalaciones ahora pues bueno vamos a ver un poco ya meternos en materia de lo que es la plantilla en sí del Benevento vamos a ver lo que nos puede hacer falta lo que tiene y lo que no tiene bueno pues vemos que de portero tenemos a tres porteros a Cristian Puglioni perdón a Alberto Brignoli que le tienen cedido por la Juventus y a Ricardo Piscitelli tres porteros en el equipo titular o en el equipo en el equipo en el principal equipo no luego si nos vamos a los sub 20 pues vamos a ver los porteros que tiene en esta categoría que son dos porteros como son Franceschi Stacci y Tomás Candeloro Candeloro perdón estos dos porteros tienen en el equipo del sub 20 o sea que tres en el primero y dos en el reserva pues está más que cubierta la portería en el equipo del Benevento laterales derechos bueno laterales derechos vemos que tenemos aquí a cuatro laterales derechos como son Bacarí Sañá Brinxianfi el que decíamos que era el joven promesa Gaetano Letizia y Lorenzo Benuti son los cuatro laterales que tenemos en el primer equipo si nos vamos al equipo sub 20 pues vemos que tenemos a otros dos jugadores laterales izquierdos como son Luca Sparandeo y Giovanni Martone son jovencísimos pero bueno ahí los podemos tener los tienen puestos los dos en cedidos pero bueno para que sepamos que ahí están y bueno pues también estaría cubierto esa demarcación ahora nos vamos a lo que sería los defensas centrales en los defensas centrales tenemos a cuatro defensas centrales como son Fabio Luccioni Luca Antey Gianclaude Birol y Andrea Costa esos son los cuatro porque luego bueno estos podrían jugar pero ya son laterales que no nos vienen al caso no bueno también tenemos a al defensa conservadora a Verán Gismin City o sea que bueno serían cinco me he confundido en vez de cuatro cinco defensas los que los que tendríamos no y bueno si nos vamos al equipo con esto ya nos valdría o sea con eso ya estaría bien cubierta la defensa pero bueno luego también si nos vamos al equipo sub 20 pues tendríamos a otros cuatro defensas centrales como son Marco Cucurrulo Francesco De Caro Giuseppe Ianchino y Cristian Rootschens serían los otros cuatro que bueno tres tienen para ceder o sea que bueno estaría más que cubierta la defensa en defensa centrales en el equipo no luego si nos vamos a los laterales izquierdo pues bueno de lateral izquierdo tenemos a dos laterales izquierdos como son Alin Tosca Alin Tosca y si no me equivoco Alin Tosca y si no me equivoco Alin Tosca y si no me equivoco Anratz Lazard son los dos laterales izquierdos que tenemos en el equipo reserva solo tenemos a un jugador que bueno no da mucho la talla y bueno pues aquí yo sí que creo que intentaría pues o fichar otra vez me he cedido a otro lateral izquierdo para que tuviésemos recambios suficientes no antes de seguir os voy a mostrar el contenido en fichajes que tenemos disponibles para fichajes tenemos un millón y medio y para sueldos 152 mil euros sí que podríamos hacer algo para traernos algún lateral izquierdo no de momento bueno pues bien ahora y nos iríamos a lo que serían los centrocampistas centros y bueno los centrocampistas centros tenemos a cinco sería Nicola Viola Sandro Ledián Medmuchat Lorenzo Del Pino Danilo Cataldi y bueno esos son los que tendríamos los cinco del primer equipo que tendríamos que con eso ya estaría más que cubierto si nos vamos al equipo sub 20 pues tendríamos a seis jugadores o sea tendríamos a Giovanni Volpileri a Lorenzo Cavalieri a Cosmico Federico a Donnarumma Mateo Elto y Gianluca Landolfi los jugadores pues como digo que son quizás Donnarumma podríamos dejarlo por si acaso pero tuviésemos algún algún contratiempo pero bueno están casi todos cedidos o puestos para ceder no cedidos perdón están puestos para cederse y bueno yo creo que sí que los vendría bien pues salir y que jugasen y que fuesen ganando minutos no porque yo creo que como digo con los cinco que tenemos del primer equipo estaríamos más que de sobra cubiertos no en esa demarcación luego pues bueno nos iríamos a los a los media puntas bueno yo lo voy a poner como tengo yo puesto o como lo he puesto en el en mi táctica ¿no? como más o menos porque jugadores luego hay alguno más bueno mira lo voy a hacer por los jugadores que hay en las posiciones aunque luego la táctica sea distinta así no es lío bueno pues entonces vamos a ver vamos a poner centrocampistas en el lado derecho en el lado derecho centrocampistas tenemos a dos a Marco de Alessandro y a Cristiano Lombardi que pueden jugar tanto de centrocampistas en derechos como de media puntas derechos eso es en el primer equipo en el segundo equipo no tendríamos ninguno o sea que si alguno quisiera jugar pues a lo mejor con una 4-4-2 pues tendría que intentar fichar a un centrocampista extremo derecho más ¿no? vamos a ver ahora lo que serían centrocampistas centro ya hemos mirado pues centrocampistas del lado izquierdo que tendríamos a Asrat Lazar que también podría jugar en esa demarcación y no tendríamos a nadie más porque bueno este es fíjense pierde mucho podría jugar pero pierde mucho este jugador y Guillerme pues lo mismo ¿no? pierde muchísimo en esa demarcación que si queríamos le podemos poner en el caso de que jugáramos con un 4-4-2 o quisierais 6 jugar con un 4-4-2 pero pierde mucho este jugador ¿no? en esa demarcación luego pues iríamos a ver lo que serían los medias puntas los medias puntas en el lado derecho pues tendríamos a cuatro medias puntas del lado derecho como son de Alessandro que le veis aquí a Cristiano Lombardi, a Guillerme y a Vittorio Paragini tendríamos a cuatro jugadores del primer equipo que estaría más que de sobra sin embargo pues si nos vamos aquí en la sub-20 pues vemos que en los medias puntas laterales derechos pues tenemos a dos, Antonio Satarpia y a Enrico Brignola o sea que también lo podríamos pues tener ahí ¿no? después pues si nos vamos a la plantilla y vamos a ver lo que serían ya pues los delanteros centros porque laterales, perdón, medias puntas, lado izquierdo pues son prácticamente los mismos que en el lado derecho o sea que bueno pues para el que quisiera jugar también con una 4-2-3-1 pues podría pues un poquito a lo mejor dejar dos para un lateral otros dos para otra y tener a uno pues de reserva para las dos ¿no? y bueno pues ¿qué más deciros? pues nos iríamos ya a lo que serían los vamos a quitarlo los delanteros centros que delanteros centros pues como veis tenemos aquí a a dos incluso a cuatro porque este también puede jugar de delantero aunque pierde mucho pero bueno yo pondría estos tres a máximo coda de delantero a Cheikh Diabaté y a Pietro y en Melo esos tres delanteros del primer equipo y luego si nos vamos a los sub-20 pues vemos que de delanteros centro tenemos a dos jugadores como son Vialo Filogamo perdón y a Vincenzo Pinto dos jugadores de los juveniles y del equipo sub-20 que bueno que podré pueden ser pues jugadores a tener en cuenta en un futuro y pero ahora mismo yo los cedería como están ¿no? y bueno pues así quedaría la plantilla perdón lo único que yo traería fichado o cedido si puede ser pues sería como dije un lateral izquierdo ahora vamos allá a lo que es la táctica ¿no? en sí yo la táctica en sí por los jugadores que he visto y que tienen pues lo que yo he hecho ha sido poner una 4 3 1-2 estrecha ¿no? con un portero de cierre en ataque con dos carrileros en ataque tanto en la derecha como en la izquierda dos defensas conservadores si no me equivoco no perdón dos defensas centrales en defensa los dos luego en el centro del campo he puesto un centrocapista en defensa un centrocapista recuperador en apoyo y un metzala en ataque de media punta he puesto un organizador adelantado en apoyo y en punta he puesto a dos delanteros delantero completo en ataque y un hombre objetivo en apoyo después en las instrucciones pues bueno he puesto una mentalidad en estándar porque no sabemos cómo vamos a empezar y cómo va a salir esto y bueno pues la he puesto primero en estándar para tenerlo un poco en principio a ver cómo va a ir la cosa después en un dibujo táctico en estructurado para que no se deshaga mucho el equipo y esté compacto un ritmo de juego en normal en anchura le he puesto en estrecha aunque estaba en poco eso pero le he puesto le pongo en estrecha línea defensiva en normal luego he puesto presión a veces evitar pases en corto al portero usar mancaje más gero y ser más agresivos en la previa he puesto explotar la zona central pases en corto mantener la posesión he puesto en la libertad de movimientos en el ataque variar la posición en el último tercio intentar llevar el balón hasta el área eso es lo que he puesto y lo que creo que este equipo puede que le funcione porque tiene jugadores para ello yo creo y bueno pues como digo si en vez de jugar así queréis jugar con un 4-4-2 pues bueno ya tendréis que meter por ejemplo o a de Alessandro o a o a Paragini bueno eso ya a vuestro gusto yo digo que ha sido así como he hecho yo la táctica luego vosotros lo podéis hacer como queráis y bueno pues amigos y amigas hasta aquí el desglose de hoy del equipo del Benevento os animo a que bueno me dejéis en comentarios pues los equipos que queréis que os desglose si tenéis algún equipo fetiche o algún equipo que queráis echar una partida y no sepáis muy bien cómo empezar pues bueno me podéis mandar el equipo yo os los desglosaré encantado para que bueno no entréis un poquito a ciegas si vais a jugar con ese equipo animaros de verdad que bueno que creo que así pues interactuando también vosotros pues se hace más ameno y más divertido esta serie así que nada más amigos y amigos espero que os haya gustado el vídeo de hoy si es así dejar un like compartir y comentar y bueno yo me despido hasta otro nuevo capítulo un saludo muy fuerte hasta luego un saludo un saludo un saludo y y un saludo 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 un saludo